No, no, no se ha visto porque según nos ha dejado el bañador puesto pero nos ha metido a la piscina seguro Sí, sí, sí Tiene un chalecillo con una piscina ahí Ni yo, por arriba tampoco Aquí hay una Voy a por este que está aquí Fuera, uno fuera Otro fuera Ah, todo esto Oh Bueno, parece que algo más vamos a durar esta piscina Estas eran fáciles Las easy Hostias Este arma de colores Morado ¿Vamos para ir luego? A ver Se ve por el globo ¿Dónde estás? Voy a por el globo Te llevo coche yo aquí ¿Dónde están ellos? Sí Están creo en la edificación En la edificación esta de ahí abajo Sí, ahí están Aquí hay otro No, no, no me han salvado Bueno, pues ya le matamos ¿Qué te dice el comandante? No, se le he cargado Bueno No, 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 si esos son los bots Sí, pero por aquí están los otros Sí, sí, ahí sí que hay bots con ellos Hostia, esto casi me jode el coche Había bots en el autobús Pero no estarían montados ellos también Ahí vienen otra vez Buah Nos manda de milagro No, 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 no No, no, no 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 Hay que irle Vamos a por ellos Vamos a por ellos Tienen que coger otro coche ¿Van para allá? Tengo un búnker, ¿qué quieres? Aquí tiene cuántas de esto Ahora escojo Si puedes, te deberíamos ir a por allá A ver, que coge los guantes, no tenemos que dejar los guantes Ahí vienen, ¿eh? 400 lleva su coche ¿Quién es ballesta? A ver, ¿dónde está la ballesta? ¿Llama las de fusil? Si, algo llevo ¿Qué quiero hacer? Fusil Bueno, no llevo muchas A ver Bueno, me voy a mojar un poco A ver A ver si no por balas Voy a ir a por todo A ver que te acompaño Pues si no te entra Vámonos Vámonos Aquí Creo que por aquí hay una ¿Cuál? Manos Manos tengo ya Manos No hay aquí una Una obera Que joder ¿Tiene que estar ¿No está el botiquín este? No me he dado cuenta el botiquín Bueno, las zetas estas no sé si me dan algo Bueno, las zetas son los cocos Vámonos No hay No hay No hay No hay No hay Neumáticos Neumáticos Tienes ahí Ahí Neumáticos El reflector Y Eso es para curar Y luego al otro lado habrá Ahí Vale Vale Listo Por aquí están Por aquí están Dispara 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 65 65 Le he sacado este avión ¿Dónde estás? Hostia Dos Habías dos ¡Dos! Muerto Muerto ¿Ahora dónde estás tú? Llevo dos c molecular ¿Dónde estás? Voy頬 No Toma No, pero... ¿Qué? Los dos, para ti Toma No lo has cogido ese, eh Dios Que se me ha quedado bugeado, tío Ah, hostia, que me ha dejado los tres No, no tendrías tú otro Yo te he dejado dos Hostia, pues llevo todos los medallanes, eh ¿Cuántos llevas? ¿Ostres? No, son cuatro, me parece, ¿no? Yo creo que son esas ¿Tienes esos guantes? Llevo... Llevo estos guantes, que son nitropuños de maradón Estos también están fuertes, eh Estos son dorados Ya, sí, sí que lo he dejado Es que no sé qué llevar ¿Qué llevas? Llevo una escopeta Bueno, espero que la cambie por esta mura Está de oro ¿Llevas algún gordo? ¿Algún? No, no Me dice no lo llevo ahora Llevo, espera que te digo Llevo la escopeta dorada Un fusil dorado La ballesta Dos búnker Y los puños Mira, duchate aquí Que tienes aquí un cazus ¿Dónde está la nera? Ahí Buah Estamos Con dos coches. Hay gente ahí, donde has marcado. Si, si, tú no te pares. Ahí les tienes. Vea, que te atropello. ¿Te vas a recoger? Si, si, voy. Sube. Buah. Espera, que me vamos a arrematar a este. Me cago en la puta. Te la han jodido. ¿Dónde están? Tendrás munición infinita, ¿no? Sí. ¿Quieres de algo? No. Aquí tengo el malo. Bien. Aquí tienen grandes, si quieres. Voy full. Y cola. Cuatro. Tengo dos. Dos búnkers. Ven, pues no está más para tirar uno aquí. A ver, voy. Aquí. Aquí. Vamos dentro. Espera. Aquí. Tiro uno. Tiro uno aquí, ¿no? Por lo alto. Mal están aquí delante. Papá, vamos en el tema, que no quepo. Hay que joder ver el coche, eh. Hay que ver el coche. No, no, no. copa. Vamos. Lo he hecho. Tirate ahí. ¿Dónde está el coche? Está cabrón, ese. Es por atauo el coche. No. Ya está. Vamos, bien. Aquí tengo desplazado y llave. Te la he hecho. Cuidado, eh. Va a estar aquí. Pero no te sabes por el mismo lado que yo que no hacemos bodyblock. ¿115? Yo no los veo. ¿Aquí? Súbete por el fuerte, que lo vas a ver. Pero no te quedes quieto, que están con franco. Está haciendo una rata. ¿Estás mojando? Ya los veo. Vamos por aquí, van por el lado. Si puedes, déjame ver munición de... ¡Buah, cabrón! ¿Cuánto? Sí, yo casi. El otro está a un toque. Lo he sacado de colores. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buenas! A ver qué va por él. Muy bien. Muy buenas 10. ¡Ay! ¡7 kills, oye! ¡Está muy bien! ¡Hostias! Y me han dado... O sea, que he hecho 10 muertes. Sí, porque tengo 6 asistencias. Bueno tío, me voy. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 bueno